¿Qué es el 5 de marzo de Chávez? Hay toda una reestructuración de las generaciones jóvenes que se están formando políticamente y teóricamente en todo este contexto. A mí me llama la atención el caso de Venezuela en el sentido de que uno ve donde las librerías de viejos, ahí ponen libros viejos, todo eso. Pero textos que yo jamás ni vida he visto en México y que sí sabía que existían, por decir, ahí había gente que leía y que aparte sigue leyendo. Está encontrando cosas, pero que yo sabía de nombre nomás. En el caso de, por ejemplo, Marx escribió un libro en defensa suya que se llama El señor Boggs. Entre el 59 y el 61, un tal señor Boggs acusó a Marx de ser un agente internacional encubierto por la reacción europea. ¿Cómo se puede decir entonces? ¿Ah? ¿De vez entonces? Sí, ¿no? O sea, como mucho, como que criticó, ¿no? Que fuera un espía más. Sí, ¿no? Entonces, y lo criticó prácticamente en unas reuniones internacionales de líderes sobre esto, eso, no, Marx se sintió indignadísimo. Entonces, Marx se dedicó dos años, ¿no? A demostrar, a investigar quién era este señor Boggs. Él era el agente encubierto, pagado por el zarismo ruso. Dos años, ¿no? Y escribió un libro. Dusseld dice, ah, ahí perdió el tiempo. Porque pudió, pudiendo haber continuado con el proyecto de, este, la redacción de el segundo gran borrador de El Capitán. Entonces, bueno, yo estaba enterando de ese libro, el señor Boggs, ¿no? Nada más. De pronto un día, y lo veo ahí, el señor Boggs traducido. El libro, ¡guau! Y me lo compré. No, y ahí yo empecé a ojearlo todo eso, y ahí es donde es increíble, ¿no? Es decir, Marx empieza a trabajar problemas de relaciones diplomáticas internacionales, y en medio de eso descubre cómo el capital está articulado políticamente, e inclusive diplomáticamente a nivel mundial. Es impresionante. Ahí va descubriendo, y después de eso se ve, eso es la obra, en el problema de, este, la totalidad concreta, que es el mercado mundial, ¿no? Entonces, cómo a partir de, este, de la política continúa con la investigación económica. Es impresionante, como se, entonces yo digo, no, Marx no ha perdido el tiempo aquí, ¿no? Y al final, si se descubre, si con papeles, otra gente descubre de que el señor Boggs había sido un agente encubierto, ¿no? Pero Marx se había limpiado su culpa, todo salió el público al otro, pero yo jamás, así, nunca, nadie me dijo así, de que el libro había sido publicado en español, ¿no? O sea, el señor Boggs, tal vez ni siquiera los editaron en alemán, por decir, ¿no? De pronto, pum, ahí los dios, señor Boggs, ¿no? ¿Y cuánto está? Sin exagerar, 45 pesos, ya joven debe 40 pesos, algo así, ¿no? Ya digo, yo me lo confieso, exacto, ¿no? Entonces, hay toda esta gente que está repensando de otro modo, y ahí quieren gente que esté formada en esta línea, para que vaya enseñando todo esto, y no hay. Entonces, por eso les digo, hasta por motivos de chamba hay que continuar todo esto, ¿no? Bueno, compañeros, entonces, retomo desde la 2.32. Estábamos viendo el problema del punto de vista, ¿no? En el modo como, ahora que estoy releyendo muchas biografías, está realmente todo articulado, es decir, hay un problema en el básico del siglo XX que muchos de estos problemas y otros autores los leen como si fuesen objetos aislados. O sea, por decir, digamos, cuando acasen a la Escuela de Frankfurt, solamente a la Escuela de Frankfurt y nada más, como si no existiera Lukács, este, ¿cómo se llama? Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, como si otros problemas no estuviesen circulando al mismo tiempo a la vez, inclusive el problema de Heidegger, todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno hace este tipo de reconstrucciones ya multidimensionales, recién se da cuenta de dónde están retomando los temas, los problemas, y cómo es que se está dando la discusión. Entonces, en parte, el problema del punto de vista es un retomar el tipo de discusión que está desarrollando Husserl en su escuela, ¿no? Entonces, lo que se suena por decir en la Universidad de Heidelberg, alcanza como eco, digamos, a Berlín o a Freiburg, etc. ¿No? Va, o sea, ese tipo de discusiones a través de los alumnos, porque los alumnos pueden estar en distintas universidades mientras están haciendo sus doctorados. Entonces, el problema del punto de vista es el problema de cómo es que, y es un poco lo que está desarrollando Husserl, tomar conciencia de que no existe un espacio neutral a partir del cual se pueda conocer objetivamente la realidad, sino que tiene mucho que ver el problema del punto de vista, el problema del lugar, es el punto de vista del observador. Y ahora, con la física cuántica, sabemos de que el punto de vista del observador, o la intencionalidad que el observador despliega respecto del observador, transforma al observador. O sea, no es una cosa que está ahí, ¿no? Sino que esa intencionalidad, bueno, en el lenguaje de Marx sería cuando el trabajador, o un productor, o un ser humano se relaciona con un objeto y le pone trabajo vivo, ese objeto deja de ser objeto y se transforma. ¿No? Ya no es lo mismo. Entonces, en el caso de Benjamin, por ejemplo, hablando respecto del rol fundamental del fenómeno de la crítica, él dice, un hecho literario, un objeto literario, inclusive un acontecimiento literario, que adquieren el estatus de literatura gracias a la crítica, ¿no?, que sería una forma de, digamos, de observación. Entonces, la crítica es aquello que lo realza y le da lugar en el contexto de la producción intelectual. Dicho en el lenguaje de Hegel, no basta que algo acontezca en la realidad, no basta que suceda un hecho. Si no hablamos, si no discutimos acerca de ese hecho, es como si no hubiese acontecido. Entonces, para que el hecho acontezca en sentido pleno, hay que discutir, dialogar, etcétera, acerca de ese hecho. De tal modo de que ese hecho cobre más realidad. O sea, cuanto menos discutimos acerca de un hecho, tiene menos realidad. Y cuanto más discutimos acerca de tal o cual tipo de hecho, tiene más realidad. ¿No? Entonces, el punto de vista del observador, lo que hace, en parte, es rescatar la dignidad o el estatuto, en este caso político, de lo observado. Y en este caso sería el problema, digamos, de los negados, humillados, condenados, de las víctimas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en ese sentido, hay un despliegue como compromiso de cierto tipo de intencionalidad. O mejor, cierto tipo de intencionalidad como compromiso, hace que un hecho cobre una relevancia ontológica, epistemológica, ética o si no política. ¿Sí se entiende esto, no? Es un poco lo que, digamos, en el mundo andino, ¿no? Lo de Tupac Katari. Es un, ¿cómo se llama?, es un acontecimiento que puso a temblar a la corona española. Bueno, digamos, en el núcleo central de Sudamérica, donde se extraía la mayor cantidad de riqueza para España, ¿no? Hay un levantamiento pan andino que pone en crisis a la corona española, ¿no? Esos coletazos llegan, inclusive, a toda Europa, ¿no? De los cuales están anosticados, de lo que está para 1770, 80, más o menos, ¿no? O sea, los europeos no tenían existencialmente la cultura de poner en crisis una monarquía, ¿no? Porque eran de siglos, con subjetividad monárquica. Imagínense los ingleses y los españoles hasta el día de hoy. Siguen con subjetividad monárquica. Cambian desde acá, ¿no? Se dan el lujo de poner en crisis a la monarquía. Eso llega hasta Europa, ¿no? Pero la historiografía oficial decide secultar eso. Y nunca más hablamos de eso. Y como no hablamos, es como si no hubiese acontecido. ¿Sí se entiende? Hasta la década del 60, 70, no había un solo libro que hablara sobre la insurgencia panandina que empezó en Potosí en 1770 con un tal Tomás Catari. Después apareció un tal Tomás Catari. Y paralelamente en el mundo andino un tal Tomás Catari. Perdón, el de Perú fue Tupac Amado, ¿no? El de Perú fue Tupac Amado. El de Bajo Perú. El de Bajo Perú fue Tupac Atari. ¿No? Entonces, si no discutimos, dialogamos respecto de lo que nos acontece, es como si no hubiese acontecido. Otro ejemplo es lo que pasó con Grecia en el momento clásico. Si uno agarra el mapa, no solamente de la época, sino también de ahora, es un lugarcito ahí, chiquito, con unos cuantos miles de gentes, personas, y de pronto hablamos tanto de ello, se ha escrito tanto de ello que pareciese un acontecimiento completamente universal. Entonces, eso es lo que logra el punto de vista cuando se asume la relevancia del lugar en el cual uno está ubicado para tematizar algo con sentido. Entonces, parte de esa conciencia tiene los miembros de la Escuela de Frankfurt. ¿Sí se entiende? Y nosotros no tenemos conciencia. Es un poco lo que digo respecto a la ética de la liberación. No tenemos conciencia de eso. Es un poco lo que Sebelman al final de su vida se preguntaba, ¿no? En Chile del 73, los socialistas y los comunistas, la gente de izquierda, ¿sabía, era consciente de que es aquello que en última instancia se estaba disputando? No. En Bolivia, en Venezuela, ahorita, ¿no? La gente que estaba aquí sabe en última instancia qué se está jugando en todo ese proceso. Lo más probable es que no. No es que solamente sobreviva el proyecto de Chávez y de Maduro, o en Bolivia el de Evo. No, es el contenido de un tipo de revolución, de implicaciones, inclusive más allá de la Revolución Francesa. ¿Somos conscientes de eso? No. Existencialmente estamos ubicados en un tipo de punto de vista a partir del cual podemos observar algo con sentido respecto de la realidad. Pero epistemológicamente, o teóricamente, no somos conscientes de ello. La tercera línea del parágrafo 2.32. Horkheimer, se sitúa tomando la perspectiva del filósofo crítico y no propiamente la de la víctima misma. ¿Se acuerdan? La relación sujeto-objeto, ¿no? O sea, él sabe lo que es, sabe quién es y qué tipo de función va a cumplir su tipo de praxis. Es un poco lo que decían. Una cosa es pensar el problema de la víctima y otra cosa es pensar desde la víctima, con la víctima. Una cosa es pensar para la víctima y otra cosa es con y desde la víctima. El problema del con y desde aparece con Levins. ¿Cómo alcanza a la víctima la conciencia crítico-cotidiana ingenua con respecto a una teoría crítica, pero origen y fundamento de dicha crítica teórica? Entonces, el problema de la crítica no aparece en la teoría o aparece como fenómeno, sino que como hecho aparece en la realidad. Más abajo. Horkheimer tampoco es consciente del posible vanguardismo cuando escribe acerca de la necesidad de enfrentar al propio proletariado en nombre de sus verdaderos intereses. O sea, ahí, otra vez, el problema de la relación sujeto-objeto, el problema del vanguardismo, ¿no? Por decir, digamos, el pueblo se puede equivocar, pero el intelectual no. Porque supuestamente es filósofo, científico, está en la verdad, etcétera, etcétera. Y hasta ahora hay gente así todavía, ¿no? Que, digamos, pueden no solamente producir conocimiento para el pueblo, sino ubicarse en un plano desde el cual pueden juzgar a cada momento cuando el pueblo está bien, cuando está mal. Pero ellos no tienen criterio de discernimiento para juzgar cuando su juicio, digamos, acerca de la realidad está bien o mal. ¿No? El problema de la relación sujeto-objeto. El problema siempre es el objeto. El sujeto, en principio, siempre está bien. ¿No? Entonces, por eso el analista siempre toma distancia de aquello que va a enjuiciar y o este problematizar. Entonces, difícilmente el analista va a decir, en tal juicio nos equivocamos, en tal juicio nos equivocamos. Ahora, presuponiendo que él está en lo correcto, al final de este párrafo. Como puede observarse, y tomando la expresión seriamente, es toda la cuestión de la verdad, entre paréntesis, y la validez de la víctima que pone en cuestión la no verdad y la no validez del sistema vigente. ¿Alguien me presta el macarocito? ¿Alguien lo traído? ¿Para escribir? Por favor. Ahí está. A ver. Entonces, esto es fundamental a la hora de entender el problema político-discursivo. Hay que distinguir entre verdad y validez. ¿No? No todo lo válido es verdadero. ¿No? Y lo verdadero, o la verdad, no siempre tiene validez. ¿No? Entonces, la validez alude más al ámbito discursivo. ¿Te discursimos con B, chica o 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 con B? Sí, también. Entonces, eh... Respecto de un fenómeno X, una comunidad puede tomar una posición respecto del fenómeno. Y entonces, la decisión que se ha estabilado es válida. Puede haber, vamos a suponer, digamos, vamos a suponer que López Obrador sea la combinación de Fidel, el Che y Evo. Vamos a suponer que López Obrador sea la combinación de Fidel, el Che y Evo. Entonces, tiene un proyecto, digamos, el mejor para México. Entonces, no basta con que su proyecto sea el mejor para México. Sino que, aparte de que eso sea cierto y o verdadero, producto de, digamos, matematización, discusión, con lo mejor del pensamiento, no solamente mexicano sino mundial, hay que lograr de que la comunidad política mexicana, ¿no?, crea en eso. O sea, como tal, no se puede imponer. No se puede. Y justamente por ello no se debe. ¿No? Y al revés. ¿No? Este... Algo falso se lo puede imponer de tal modo que pueda lograr también validez. ¿No? Digamos como el proyecto del capitalismo y no de la modernidad. ¿No? Entonces, logran una validez hegemónica tal de que se le demuestra lo contrario y dicen, no, no es así. ¿No? Entonces, esto abre al ámbito no solamente de la exclusividad, sino de la política, en este caso, en el sentido de la discusión de qué es aquello que es o no democrático. Entonces, ahora, no basta con tener buenas intenciones, sino de que hay que saber argumentar. Y el poder, aparte de ejercer su dominio, tiene capacidad contraargumentativa. O sea, sabe convencer. ¿No? Entonces, ese problema nos aparece con el principio formal, pero ya está planteado acá. Ahora, cita. 2.48. Ahora es Marquise. La ética de la revolución lo testigo así, la colisión y el conflicto entre dos derechos históricos. De un lado, el derecho de lo existente, la comunidad establecida de la que depende la vida y quizá también la felicidad de los individuos. Y de otro lado, el derecho de lo que puede ser y quizá debería ser, porque puede hacer disminuir el dolor, la miseria y la injusticia. Entonces, toda forma de vida, en concreto, produce, en concreto, una forma de ser y de estar en la realidad, que sería el derecho de lo existente. ¿No? Entonces, lo que es y o lo que existe, a priori, por más que pretenda, no es éticamente justo. Especialmente bajo el capitalismo y la modernidad, han producido y o producen como consecuencia relaciones de injusticia. Y justamente por ello, ¿no? Se dan las condiciones de posibilidad, gracias a lo cual se puede pensar no solamente en el derecho de lo que es y existe, sino en lo que debiera ser, en lo que debería ser, gracias a haber puesto en evidencia de que esto, digamos, en este momento es verdadero que vivimos bajo la modernidad. Pero sabemos que no todo el ideal es óptimo. Y o deseado. sino de que junto con ello existen momentos y margines a partir de los cuales se pueden poner en crisis. ¿Esto qué es? Entonces aparece el problema no solamente de lo que es, sino de lo que debiera ser. Entonces, ello también tiene como contenido de posibilidad su tendencia hacia algo distinto de lo que es. Y en la modernidad tenemos ¿cómo se llama? Algo así como la tendencia y es algo así como un estadio cultural a tratar de entenderlo todo no solamente como objeto y cosa, sino de modo fijo, ¿no? Como si no tuviese movimiento. ¿Se acuerdan de la famosa tesis geocéntrica, ¿no? Entonces, en el centro del universo está la Tierra y en torno de ella lo que gira son los planetas y el Sol, etcétera, ¿no? Entonces, pero el centro, en este caso la Tierra está fija. ¿No? Esto es cuestionado por la tesis geocéntrica. En la tesis geocéntrica ahora es la Tierra la que se mueve, pero lo que está fijo es el Sol. ¿No? Está fijo el Sol. Bueno. Ahora, se está cuestionando esa visión en el sentido de que, bueno, no es que, por decir, digamos, nuestro sistema solar está en movimiento en telito, todo eso. No, la cosa va a decir muchísimo más compleja. Los últimos mapas de nuestro sistema solar muestran al Sol, al Sol, como si fuese un cometa que está viajando a 70.000 kilómetros por hora. El Sol está viajando, está en movimiento. ¿No? Y, mientras se está moviendo el Sol, los planetas se están moviendo en torno del movimiento del Sol. y el Sol en su movimiento está a 70.000 kilómetros de la imaginación. Está en, igualito que un cometa, está en un proceso de combustión, descombustión. ¿No? Está en, así como el cometa deja estelas, igualito, está en procesos de descombustión. Y, mientras tanto, los planetas están girando alrededor. O sea, nada está en movimiento. ¿No? Perdón, nada está en reposo. Si todo está en movimiento y nada está en reposo, ¿por qué? Es que la modernidad produce una idea de razón que lo entiende todo a partir del reposo, como objeto sin movimiento, sin conexión, sin relación. ¿Sí se entiende? Y esto es lo que cuestiona Marx a partir de la racionalidad dialéctica. ¿No? Entonces, el problema es siempre, no solamente entender, por decir, digamos, el capitalismo y o la moderea como objeto, como cosa, como algo, y esta, y esto, sino siempre en movimiento en el sentido, no solamente de lo que es, sino de lo que debiera ser. Y quien introduce en este tipo de discusión esta problemática es Bloch. ¿No? Dice, todo orden de realidad no solamente contiene lo que es, lo que ha sido, sino que también lo que aún no es. O sea, en todo está contenido esto. Y justamente porque en todo está contenido esto, constitutivamente, en este movimiento. Ahora, si vamos a este, a esta imagen, en la cual se está moviendo el sol como si fuese un cometa y en todo lo de ellos está girando los maveras y la luna, en este caso la tierra, entonces, jamás estamos en el mismo lugar, nunca, nunca estamos en el mismo lugar. o sea, el principio de realidad es, digamos, algo así como un deseo o un ameno. ¿No? Entonces, ¿dónde está lo moviente de la racionalidad con la cual se pueda uno poner a la altura de este tipo de movimiento? o sea, ni lo físico, el tanto físico está quieto, o sea, todo este movimiento y con muchísima mayor razón debiera estar la razón a la altura de todo este movimiento. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es, digamos, antinatura, contranatura que el capitalismo y la modernidad produzcan una idea de razón fija. Y, en general, ustedes pónganse a pensar el modo como es que se tematizan los problemas no solamente es como objeto o como cosa, sino como objeto o cosa sin relación no solamente a su entorno sino a la realidad. ¿No? Entonces, la peor forma de no entender la realidad es entenderla de ese modo y que inicia esa forma de comprensión es la ciencia natural. ¿No? Entonces, dice Alexander Coyle, y por casualidad, ¿no? alumno de Puse. Dice, antes del surgimiento de la ciencia natural, ¿no? Todos pensaban de que el ser humano era un ser natural. ¿Qué quería decir esto? Que el ser humano era un ser natural. Quería decir que el ser humano no se puede entender al margen o sin la naturaleza. No se puede, no se puede. es algo que está íntimamente ligado, como dicen en México, junto con pegado. Viene la ciencia natural, ¿no? Y ella es la primera en concebir a la naturaleza al margen o sin relación a lo humano. Y entonces aparece la naturaleza como cosa, como objeto, al margen y hoy dependiente del ser humano. Entonces dice Jinkielama, esa es una abstracción. Una abstracción quiere decir, ¿no? La razón para poder conocer lo que es ante la razón necesita hacer abstracción. O sea, voy a intentar entender esto a ver, para ver cómo es que funciona. Entonces, lo estoy quitando de su entorno, estoy haciendo una abstracción. Una cosa es que yo haga una abstracción que es artificial siempre y otra cosa es que identifique a la abstracción que estoy haciendo con la realidad. Entonces dice, la ciencia natural haciendo una abstracción de la naturaleza en relación al ser humano la atrae de tal modo que ahora nos aparece como natural al ser humano entenderlo al margen de la naturaleza o en contra de la naturaleza e inclusive sin naturaleza. Pero esa forma de procedimiento cognitivo ¿cómo se llama? llega hasta el día de hoy casi a todos los planos. Tal es así que ahora un individuo puede pretender entenderse sin humanidad, sin sociedad, al margen de, así, completamente, y puede generar discurso, puede poner suspensión todo. El caso de Descartes no es casual, pone suspensión todo, al final soy un ego cósico, algo que piensas solamente. Entonces, el pensamiento crítico en la modernidad empieza a pensar o empieza a aparecer como pensamiento cuando pone en crisis este tipo de irregularidad que ha producido la modernidad en el sentido de que no solamente lo que es, en este caso la verdad es lo que es, sino que junto con lo que es, es lo que fue y lo que aún no es. ¿No? y fíjense, no todo lo que aún no es debiera ser. ¿No? Hay cosas que aún no son que es preferible que nunca sean. No. Pero hay cosas que aún no son que sí debieran ser. ¿Cómo? Un ejemplo, un México libre, soberano e independiente, aún no es, debiera ser. ¿No? Un México prácticamente colonia gringa, aún no es, no debiera ser. ¿No ve? Entonces, son tensiones que están exigiendo junto con lo que es. El pensamiento crítico tiene que ser capaz de recuperar estas otras dimensiones que están contenidas en la seriedad y hacia a la cual se puede producir otros tipos de sentidos distintos al sentido de la marina. O, un poco lo que decía Benjamín, al sentido de la historia. Entonces, dice, la monarreal tiene su propio sentido. Y este sentido es la negación de todo esto. Entonces, por eso, hay que darle un golpe de timón. ¿No? Hay que cambiar, hay que cambiar de sentido. y eso podemos hacer. ¿No? La única forma en la cual nosotros creemos y podemos que no podemos hacerlo es cuando se escinde al ser humano de la historia. Se escinde al ser humano de la historia. Quiere decir, la historia va por su lado y el individuo va por su otro lado. Como si no tuviese nada que ver. Esa es una atracción. ¿No? Pero es una atracción de las peores por decir cuando se lo toma como si fuese realidad. El derecho de lo que puede ser y quizás debería ser porque puede hacer disminuir el dolor, la miseria y la injusticia. Y en este caso digamos la posibilidad de la destrucción no solamente del planeta sino también de la humanidad. dice Dusev en efecto los nuevos sujetos sociales surgen a través de la conciencia de nuevos derechos en nombre de los cuales los derechos vigentes se tornan dominadores y legítimos. Uno de esos derechos que se estaban discutiendo en ese entonces frente a los cuales una de las acturas más relevantes era en ese entonces José Luxemburgo ¿no? Hasta el siglo XIX la mujer no tenía derecho de propiedad no podía heredar nada ¿no? Entonces el derecho vigente negaba esta posibilidad entonces hay toda una lucha para que la mujer pudiese tener derecho de propiedad ¿no? Entonces la posibilidad de la aparición de ese derecho tiene que poner en crisis el derecho vigente tiene que producir un argumento que haga parecer como éticamente perverso o dominador o injusto al derecho dominante en este caso solamente al derecho de los varones ¿no? Ahora en el plano de este el derecho jurídico solamente es reconocido por el derecho moderno el derecho de propiedad privada individual pero no así comunitaria ¿no? Entonces ahora poco a poco está empezando a surgir la conciencia gracias a la cual ¿no? el derecho comunitario haga aparecer al derecho privado o a la propiedad privada perdón ¿no? haga aparecer como éticamente injusto ¿no? Entonces es la toma de conciencia de todo ello lo que hace de que empezamos a dudar de modo sistemático de el derecho vigente o los derechos vigentes en este sentido un poco lo que sigue Ducel ¿no? en la historia del pensamiento crítico no existen sujetos sociales metafísicos ¿no? por así digamos ¿no? solamente el proletariado es crítico ¿no? ¿no? o solamente qué sé yo los varones son derechos de sujetos de derechos de propiedad y etcétera etcétera ¿no? no existen sujetos metafísicos ¿no? sino que en la historia van apareciendo nuevos sujetos ¿no? con nuevas pretensiones con nuevos derechos etcétera etcétera o con nueva capacidad política estamos indicando comunidades con conciencia explícita de encontrarse en situación de dominados entonces el problema de la crítica aparece cuando en la realidad aparecen comunidades con conciencia explícita respecto a un tipo de problema que los hace aparecer en situación de dominación y el pensador crítico se apropia de ello o parte de ello o toma en serio ese hecho o esa interpelación y a partir de ello piensa ¿no? otra vez ¿no? lo crítico no surge en un sujeto crítico ¿no? aparece ahí como fenómeno ¿no? lo previo es el hecho si es que se corresponde con ese hecho entonces ese pensamiento puede llegar a ser crítico más abajo sin embargo sea por la represión nazi sea por el exilio sea por el cambio del capitalismo tardío europeo de posguerra los posibles sujetos históricos sociales se le fueron como diluyendo a la escuela de Frankfurt en ese sentido siempre hay que tener conciencia de la situación epocal en la cual surge tal o cual tipo de pensamiento crítico y siempre está ligado a tal o cual tipo de sujetos en el caso de la escuela de Frankfurt son sujetos que aparecen fines del siglo XIX y cuyo desarrollo fundamental es entre la década del X y del XX del siglo XX el momento culminante digamos es la década del XXX donde tienen que salir al exilio ellos este quien se niega a salir fuera de Europa inclusive al exilio es Benjamin porque Benjamin se da cuenta por decir voy a poner un ejemplo vamos a suponer de que en México existe la clase obrera más combativa más altamente politizada ¿no? y estoy acá ¿no? entonces justamente porque estoy acá y estoy en contacto con este tipo de sujeto yo puedo pensar el modo de ser y el tipo de politicidad que está produciendo en concreto este tipo de sujeto que si me voy ¿no? pierdo la posibilidad ¿no? de estar en contacto con este tipo de sujeto a partir de la cual se puede producir un tipo de pensamiento ¿si se entiende? entonces el pensamiento depende del tipo de sujeto al cual se está pensando o sea no es posible pensarlo del mismo modo que estando acá que estando fuera entonces Benjamin es consciente de que la forma de su pensamiento en última instancia está determinada por el tipo de testimonialidad me estoy inventando la palabra ¿no? porque él puede ponerse como testigo de eso que está aconteciendo ¿por qué? porque prácticamente lo estaba viendo y yo viviendo su amigo Joshua Scholem desde la década del 20 quería que se vaya a Israel ¿no? y él no quiere porque su problema está en Europa si se sabe se queda sin problema por decir ¿no? este por el exilio los miembros de la escuela de la fama se van a Estados Unidos primero a Inglaterra después de Estados Unidos o sea se quedan sin sujeto porque en Estados Unidos es otro problema ¿no? y este Benjamin no quiere porque su problema está en Europa porque está viviendo eso y a partir de ese tipo de relación es aquello ese tipo de sensibilidad en el sentido de contacto sensible es aquello que le permite pensar de tal o cual modo cierto tipo de tematización por decir entonces cuando se abandona eso pues se abandona también esa posibilidad hay una relación ahí ¿no? entonces por decir si quieren pensar en momentos revolucionarios váyanse a Bolivia o a Venezuela por decir no se vayan a Estados Unidos ¿no? allí hay libros pero no hay sujetos si se entiende ¿no? y de ahí el contrasentido de esta generación en la década del 50 de mucha gente de izquierda que para ser de izquierda o ser latinoamericanistas o pensadores se iba en Europa a Francia ¿no? a pensar en América Latina ¿no? es una parte de el eurocentrismo y o la colonialidad entonces se le fueron como diluyendo a la escuela y se quedaron sin sujetos ¿no? en el caso de Broch por ejemplo ¿no? el tema que estaba pensando él ya no era tan coyuntural como digamos el caso de este Horkheimer y o Adorno ¿no? su problema es bueno que es aquello que pasa con la utopía en todo tipo de momento revolucionario tenía cualquier cantidad de material entonces cuando se va al exilio en el exilio él puede seguir trabajando todo ese tipo de problema o sea le permite hacer eso en el caso de como se llama Carl Witt también ¿no? esta hermosa crítica que hace a la filosofía de la historia que ha producido la modernidad su crítica es que la filosofía de la modernidad es la secularización de la teleología contenida en el pensamiento cristiano ¿no? es una secularización nada más es un problema muchísimo más complejo tal modo que cuando él se va al exilio estando en Japón él puede terminar de redactar digamos su reflexión al respecto ¿no? en el caso de Gogh termina de redactar el libro y después de ello puede volver a Alemania ¿no? pero hay también como que se le diluye porque ya se había escindido Alemania en la parte oriental y occidental él vuelve a la parte socialista comunista por decir y trata de continuar ahí pero ya eran otras las condiciones ¿no? pero su pensamiento digamos como es más transcuintural por decir ¿no? entonces puede seguir desarrollando sí no en el caso tanto de Jorge Nariador inclusive en el caso de Mark Kuser digamos el éxito de él es de que cuando se va al exilio llega a Estados Unidos y se pone a pensar en Estados Unidos ¿no? y por eso puede ser una crítica digamos a este a la habitualidad norteamericana en su libro El Hombre Unidimensional es un apropiarse de este nuevo problema ¿no? y hacerle una una crítica entonces puede producir no solamente un pensamiento crítico sino un pensamiento acorde a la nueva situación que está viviendo y producir una intelectualidad entre comillas crítica al respecto también puede ser se puede se puede hacer eso ¿no? pero digamos más en concreto en el caso de Korkheimer y Adorno más Korkheimer que Adorno porque Adorno vuelve y todavía puede retomar algo del proyecto de la escuela de Frankfurt en términos de racionalidad dialéctica ¿no? por eso él vuelve a la escuela de Frankfurt y ahí digamos forma a la siguiente generación aún en esa época de la primera escuela Habermas llega a escribir que se han perdido los destinatarios o sea el sujeto o los sujetos a partir de los cuales se puede hacer la crítica no solamente se han modificado y transformado sino que los que eran han dejado de ser y han aparecido otros nuevos ¿no? por decir digamos la generación de jóvenes mexicanos del 68 no es pues la de hoy no es no es entonces si uno puede hablar de la juventud mexicana como si fuese la del 68 por decir no se puede o sea digamos ha habido una transformación y o mutación de destinatario entonces dice esta es una cita de este Habermas refiriéndose fines de la década del 50 principios de la década del 60 ¿no? ya se abrió de nuevo la escuela de Frankfurt dice Habermas esto creo que es de la cita si es de teoría y praxis y la cita de Habermas es del 63 esta cita es lamentable dice Habermas en los países capitalistas avanzados el nivel de vida ¿por qué países capitalistas atrasados? ¿no? entonces decir avanzados es una forma de decir hay también atrasados el nivel de vida ha subido con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad ya no puede expresarse inmediatamente en términos económicos está pensando en el obrero europeo y en concreto en el obrero alemán ¿no? se acuerdan de los bochitos ¿no? se llama Volkswagen ¿no? los bochitos Volkswagen quiere decir Volkswagen el pueblo Volkswagen coche o el coche del pueblo son coches hechos para el pueblo entonces los obreros tienen su Volkswagen ¿no? háganme cuenta todos los obreros ¿no? van a su chamba en su bochito eso quiere decir y tienen departamento o si no están pagando el departamento tienen refrigerador tienen televisor tienen teléfono ¿no? eso quiere decir de que este indistintamente si vayan o no al Tianguis o a Superama tienen inclusive para ir este en Semana Santa a Acapulco ¿no? eso quiere decir o sea tienen un buen un nivel de vida eso quiere decir entonces en los países capitalistas eso era posible entonces ¿dónde se iban los pobres europeos? al sur de Europa se iban al sur de Italia o si no a Grecia ahí iban a hacer sus sus y el bochito así se iban etc ¿no? entonces podían tener digamos una vida buena más o menos ¿no? ha subido con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad ya no se puede expresar inmediatamente en términos económicos o sea ya no hay problemas económicos eso quiere decir la alienación ha perdido su forma económicamente evidente de miseria ya no hay miseria el proletariado se ha disuelto en tanto que proletariado entonces ya no hay el sujeto eso quiere decir de aquí las conclusiones que saca Habermas es que como ya no hay bueno hay proletariado hay clase obrera pero ya no es la clase obrera de los tiempos de Marx o de la década del 10 y del 20 del siglo 20 ¿no? que eran proletarios u obreros miserables pobres que estaban luchando por un aumento de salario etcétera no ahora ya no ya no en ese sentido en ese entonces el autor por la autonomía era Marx ahora ya no porque Marx había resolido una teoría que permitía entender ese tipo de problemas económicos entonces ahora como ya no este problema pues ya no es necesario Marx ¿no? y cuando él dice esto no es una afirmación bueno evidentemente es una afirmación local pero es una afirmación que tiene una pretensión universal y el problema de la colonialidad del marxismo del tercer mundo consiste en tomárselo esto como si fuese universal y entonces se empiezan a abandonar también junto con Habermas a Marx entonces el heredero de la escuela de Frankfurt de la segunda generación ¿no? en este caso Habermas lo primero que hace es perder el núcleo teórico crítico a partir del cual se pueda pensar críticamente ¿si se entiende? porque en parte le ha desaparecido el sujeto ¿si se entiende? ¿no? pero vamos a suponer que esa sea una realidad con los obreros del primer mundo pero acaso el capitalismo solamente hay en primer mundo ¿no? hay también en tercer mundo en tercer mundo la situación del proletariado es igual o peor a los tiempos de Marx entonces si la pretensión es universal es una ingenuidad pretender de que el problema de la alienación económica ya no es problema ¿si se entiende? ¿no es? entonces si Habermas fuese consciente de eso él no solamente matizaría sino que relativizaría explícitamente esa afirmación diría en países de primer mundo está pasando esto pero no en tercer mundo el problema sigue candente es más es el 80% del proletariado digamos a nivel mundial solamente el 20% digamos el 25% en primer mundo pero en tercer mundo está la costa caliente ¿por qué? porque lo que hace el capitalismo ¿no es cierto? es toda la industria altamente contaminante del primer mundo de antes de la primera guerra mundial lo traslada a tercer mundo después de la segunda guerra mundial ¿sí sentido? o sea esos tipos que hasta la chataza la pierden siguen ganando ¿no? por decir digamos una planta de producción de que se o coches ¿no? entonces se le agotó digamos ¿no? a a la fortuna la planta íntegra entera los de la fortuna no la no la botan agarran y la traen acá y acá se iban produciendo ¿no? y con los salarios de acá etcétera ¿sí se entiende compañeros? ¿no? y digamos en Estados Unidos están pagando qué sé yo 10 dólares de la hora y acá están pagando 1 o 2 dólares de la hora y el coche cuesta casi lo mismo no sé si se han enterado ¿no? de que un coche no me acuerdo si es de la fortuna o de la misa estaban haciendo este test de grados de seguridad de los coches ¿no? entonces el mismo coche vamos a suponer me estoy inventando no es que es lo que sea ¿no? el sur vamos a suponer el suro del 2017 el mismo coche este hecho el mismo coche esto acá en la planta ¿no? entonces el mismo coche el que se vende en Estados Unidos y el que se vende en México entonces lo ponen en estas maquinarias todos hacen el test donde chocan los coches ¿no? entonces los dos coches ¿no? el que se vende en Estados Unidos y el que se vende acá lo prueban en la maquinaria esta lo hacen chocar y si sale la bolsa de aire todo eso perfecto pasa todos los controles de seguridad sin ningún problema acá es en el mexicano no no pasa se muere digamos el conductor no funciona nada todo eso ¿no? y hace grandes esos para que funcione esos son como 200 dólares nada más digamos 300 dólares pero hasta en eso se van a hablar ¿sí se entiende? y el precio es casi es el mismo ¿no? el capital no pierde ¿no? siempre a pensar que van a hacer no, no profesor ¿de dónde viene la idea de la categorización de los países primer mundo tercer mundo ¿en qué sentido? ¿de dónde? sí o sea se habla muy comúnmente de los países si pensamos Europa tercer mundo y lo repetimos constantemente también un resultado de la modernidad la idea de primer mundo Europa y tercer mundo a nosotros ¿es por eso? sí, sí ahora en parte tiene sentido bueno esto digamos empieza a popularizar después de la Junta de Guerra Mundial empieza antes ¿no? cuando se tematiza la idea de no solamente los países con alta composición orgánica de capital no solamente en el sentido de que tienen harto dinero digamos como capital sino que tienen un desarrollo tecnológico alto elevado ¿no? y países que no que se limitan solamente a la producción de materia bruta en bruto os pongo el ejemplo así bien sencillito ¿no? a partir del petróleo pesado ¿cuántos productos se pueden elaborar con tecnología? mínimo son 100 mínimo es impresionante la cantidad de productos que se pueden elaborar con tecnología a partir del petróleo pesado y México tenía no sé si se hubiera teniendo cualquier cantidad de petróleo pesado ¿no? entonces país de tercer mundo quiere ser un país que lo único que puede es producir materia en bruto o sea sale el petróleo pesado listo nada más y primer mundo es el que eso que es en bruto lo puede elaborar con tecnología ¿no? entonces no a lo máximo lo cual llegamos a eso y ni siquiera esa tecnología con la cual se está el petróleo la producimos sino que tenemos que comprarla o alquilarla o sentarla otro ejemplo con el lo pone Maras genial lindo hermoso ¿no? con el metal ¿no? digamos la plata ¿no? ¿cómo se saía aquí la plata? prácticamente con pilo y paca perdón pala y pico ¿no? ahora ya tienen imaginar pero digamos lo que se extraía hasta antes de la ronda de Garza Bonilla es el metal en tanto metal así digamos los pedazos de cuasis loca por decir entonces lo único que nosotros hacíamos era producir eso entonces eso se lleva al primer mundo y a partir de la plata ¿cuántos productos se pueden elaborar? y ellos tienen tecnología para poder desarrollar ese es el criterio para distinguir países de primer y o este tercer mundo ¿no es cierto? entonces ¿quiénes este elaboran la argumentación para que sea eso? ellos tú eres de tercera ¿no? ¿por qué? porque no tienes capital con composición orgánica por decir es más hasta para que produzcas tenemos que prestarte dinero eso también lo explica muy bien Marx ¿no? ahora para que eso se mantenga el capital transnacional de primer mundo financia eso vamos a exponer que México quiere tener su propia tecnología hace rato que México pudo haber tenido su propia tecnología no solamente para explotar el petróleo sino para industrializarlo pero hace ratísimo qué quiere decir el capital paga entonces financia campañas para que tal o cuales tipos lleguen ahí a las instituciones estatales y a toda la gente que va a decir de las políticas pum 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 pero así millones de dólares no se paga para que en nuestros países no desarrollemos tecnología propia para que eso sea posible y si aparece un gobierno bien nacionalista que dice no vamos vamos a desarrollar por un golpe de estado también se financia ¿no? y se destruye hagan de cuenta que la UNAM se convierte en un gran centro de investigaciones para producir ultra super very powerful tecnología para procesar y desarrollar el petróleo pum dos bombazos pum no hace el tronado ¿no? y a los mejores venga chepa acá ¿cuánto ganabas aquí en la UNAM? no 30 mil pesos no 50 mil digamos yo te voy a pagar 200 mil al mes vámonos ¿no? se financia todo eso para que siga para que para que eso se mantenga ¿no? ahora para que eso sea sentido común se produce teoría económica ¿no? esto es poco lo que voy a decir es para que aparezca como válido ¿no? tal es así de que esto se pueda ontologizar ontologizar quiere decir no pues al final nosotros para lo que sabemos es para producir materia bruta ¿no? nada más ¿no? y con Marx ahora nosotros tenemos argumentos para decir cuando nosotros solamente desarrollamos la producción de materia bruta ese tipo de producción nos embrutece y cuando el primer mundo se desarrolla en la producción de tecnologías sofisticadas refinadas etcétera eso también lo sofistica lo defina lo desarrolla etcétera ¿si se entiende compañeros? ¿no? sigo la ética de la liberación desde las víctimas de la historia presente inicialmente desde el mundo periférico del capitalismo en su proceso constata desgraciadamente que dicha miseria ahí está entre cortietes va en aumento o sea no ha sido superado así como ingenuamente dice Habermas ¿no? y hasta el día de hoy Habermas no se ha retractado no ha dicho estaba equivocado no ha dicho no sigue persistiendo en su error ¿no? y sigue creyendo que él puede seguir dictando línea hasta el día de hoy sigue vivito y coleando o sea no ha perdido sus facultades mentales Habermas ¿no? no para decir digamos estaba chochito no no entonces si la ética del discurso fuese criticada si la segunda generación de la escuela de Frankfurt fuese criticada seguiría criticando al capital pero ella no critica al capital o sea basta con que ellos estén bien en este caso Europa primer mundo si están bien ellos todos están bien aunque nosotros estemos mal ¿no? y si nosotros estamos mal es esto lo que dice Finkelhammer ¿no? para un sistema de dominación la víctima siempre es la culpable y no el victimario o sea no estamos mal por nuestra culpa y por eso los alemanes de esta generación ¿no es cierto? están tan empoderados que creen de que donde quiera que vayan tienen la potestad de decirle a todo el mundo que es aquello que está mal que es aquello que está bien y que es aquello que debieran hacer ¿no? o sea salen a cazar el mundo ni siquiera conocen y dicen esto está mal por esto por esto esto debieran hacer y así sucesivamente constata desrejadamente que dicha miseria va en aumento entre miles de millones de seres humanos y por lo tanto existen dichos destinatarios de este tipo de pensamiento crítico todavía y son la mayoría de la humanidad ¿no? mínimamente el 80% 234 como sexto problema deberíamos preguntarnos ¿cuál es la filosofía de la historia presupuesta por la escuela de Frankfurt? ya está empezando el problema de la crítica ¿no? o sea porque estamos en el siglo XXI ¿no? y el tipo de presupuesto del cual partía la primera generación de la escuela de Frankfurt se ha transformado y ese tipo de presupuesto desarrolló una idea de lo que es el sentido de la historia en este caso la filosofía de la historia entonces como estamos ahora en nuestro tipo de contexto no solamente en nuestro tipo de momento histórico entonces hay que preguntarnos de otro modo por el sentido de la historia o de otro modo ¿es posible alguna continuidad concreta de manera que hagan tradición en el universo histórico los momentos mesiánicos? entonces ahora ya es con Benjamin entonces Benjamin nunca ha sido un miembro formal de la escuela de la Fran ha colaborado sí pero nunca ha sido un miembro formal sin embargo casi todos han tomado algo de Benjamin ¿no? casi todos quiere decir Horkheimer Adorno Mark Kuse etcétera etcétera han tomado ideas de Benjamin ¿tiene sentido una historia auténtica de los actos liberadores? entonces aquí el problema es el siguiente ¿no? una totalidad con sentido en este caso la modernidad ha producido para justificarse a sí misma una idea de historia ¿no? entonces en esta idea de historia decía de que no solamente hay pueblos que tienen historia sino que hay pueblos que escriben la historia que hacen la historia y la hacen de tal modo de que ponen a todo lo que no son ellos como antecedentes de esta historia ¿no? y quienes hay pueblos que no solamente no no han hecho perdón no tienen historia sino que no hacen la historia ¿no? que ponen la historia ¿no? México o México ¿no? tiene historia ¿no? tiene historia entonces ahí está el museo entonces por ¿por qué? miren hay una historia ¿no? es este tipo de posesiones que hacía Octavio Paz ¿no? el esplendor en México ya va a todo mundo ¡wow! la historia pero se ha pasado en el presente México hace historia no participa en la historia pero hace historia o sea nadie ni a eso quiere decir una cosa son los países que antes de la historia obtienen la historia y otros son los países que tienen la historia frente a eso hay países que no tienen la historia ¿se acuerdan? hay países que no tienen la historia entonces vienen ahí y dicen ¿no es cierto? los países o las culturas o las regiones que producen lo que se llama esto lo hacen gracias a la dominación y la miseria que eso jamás se lo produce ¿no? son todos todos estos monumentos estas glorias a partir de las cuales se puede apreciar es gracias a la producción sistemática de la dominación y la miseria son monumentos de la dominación y la barbaridad es lo que dice Walter Benjamin entonces producen una historia de la cual el poderoso se enorgullece digamos ¿no? antes este tipo de historia épica que se nos enseñaba ¿no? un país ¿no? o cultura es buena óptima superior en la medida en que ha sido capaz de dominar más conquistar más ¿no? el dominador el conquistador wow el emperador wow que ha conquistado que ha dominado etcétera etcétera los romanos wow los que han conquistado y dominado ¿no? o sea ser bueno deberá ser dominador conquistador ¿no? colomba hay que ponerle por aquí todo tipo de monumentos era conquistador y así sucesivamente entonces viene la víctima y dice bueno eso que se está dando en la historia es producto de eso entonces esta historia humanamente debería darles igual porque es producto de la dominación del sometimiento la dominación la barbarie la violación la producción sistemática de miseria asesinatos violaciones etcétera etcétera o de ese también sumiso ¿no? perdón sumiso también o sea un país que se organiza como por ejemplo Centroamérica podría ser sumiso con Estados Unidos bueno eso sería ya como consecuencia por si digamos ahorita aparecen qué sé yo sin exagerar somos cuantos ahorita de pronto aparecen cinco hombres ¿no? entre los tipos ramos pero contra se contra vestir armados con todo no estamos como estamos que frente a eso ¿qué hacemos? eso acaba de pasar en Guerreros y llevaron a las maestras y 20 alumnos en una televisión ¿qué hacemos? y aquí en la ciudad de México a los 10 alumnos que se llevaron 10 estudiantes y que aparecieron mal claro ¿no? bueno entonces por ahí digamos el denominador podría decir pues se volvieron sumisos entonces con consecuencia y yo efecto pero no es la causa ¿sí se entiende? pues viene y dice esto es épicamente perverso esta es siempre la visión y oversión oficial que produce este sistema de documentación si esto es historia fíjense la barbaridad que voy a decir si esto es historia y la modernidad esto es historia si esto es historia yo prefiero no tener historia ¿qué tal? si tener historia es tener un documento de barbaridades es mejor no tener historia ¿no? ahora en principio la historia aparecía como este tipo de registro ¿no? a partir del cual se puede producir un sentido común que justifique tal cual tipo de sentido en este caso de la historia ¿no? entonces se escribe en los Estados Unidos actos de Europa actos de la Nucidad actos de Inglaterra cualquier cantidad ¿no? entonces uno va en el que tiene historia ¿no? y respecto de los otros pueblos no hay nada o no tienen historia en principio aparece como dispuesto solamente eso pero lo que está escondido en todos estos documentos ¿no? es este tipo de barbaridad ¿no? es el punto de vista del dominador ¿no? escrito y yo registrarlo allí ¿no? como disciplina allí entre comillas científicas ¿no? entonces empieza el cuestionamiento sistemático ¿qué es aquello que es historia? ¿cuál es el sentido de la historia? frente a ello bueno ¿qué es historia entonces? ¿tiene sentido una historia auténtica de los actos liberadores? entonces la liberación aparecía en este tipo de contextos como digamos una pequeña instrucción ¿no? entonces cuando aparecía una vez en Bolivia hicimos algo así como una revisión ¿no? de los periódicos de el modo como es que en la década del 50 a los intentos a los primeros intentos con los cuales se produjo en Bolivia en el 52 se produjo una revolución comparable a la de 1910 entonces se empieza a preparar el pueblo se empieza uno con otro moviendo aquí otro con otro moviendo allá entonces el modo como es que se refería a la prensa ¿no? hegemónica y odominante a ese tipo de movimientos que eran de liberación de emancipación eran libertarios ¿no? siempre nos tomaban como que Bolivia ¿no? es igual digamos que se movilizaron 100 mil alumnos maestros en lugares y ¿no? el periódico dice hubo una un zapasancho algo así como hubo eran como unos cientos cientos maestros que estaban bosachos que salieron a protestar dice que por cierto tipo de problemitas ¿no? digamos lo que tenían una descendencia ontológica por decir que querían cambiar todo medio de la 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 ese tipo de palabras ¿no? así digamos despectivas si se tiene zapasancho ¿no? zapasancho es una pelea un gran del pueblo ¿no? eso quiere decir lo que hizo Napoleón eso es revolucionario pero lo que hacen nuestros nuestros pueblos eso es zapasancho por decir entonces frente a eso puede existir una historia plenamente liberadora que eso sí instale algo de nuevo en este sistema de dominación es otro tipo de pregunta es decir no solamente el sentido de la historia el contenido del listo o sea que es aquello que es verdaderamente histórico entonces a eso le llama Benjamin el tiempo mesiánico el tiempo mesiánico es el tiempo que este sentido que estaba imponiendo en este caso el sistema de dominación lo pone en suspensión y que por decir digamos me estoy inventando vamos a suponer que todo está encaminando para que al final lleguemos a ser otro estado más del estado digo de los Estados Unidos todo está encaminando ese es el sentido por decir de pronto aparece un acontecimiento mesiánico y esa posibilidad lo diluye completamente y es más hasta Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos eso puede pasar o no ustedes van a ver por dentro eso se va a caer ustedes van a ver entonces mi hipótesis nada raro de que Donald Trump sea el Boris Yeltsin ruso ¿no? o sea con Boris Yeltsin todo eso que se vino abajo y este tipo al cabo ya la están apasionando muchas mujeres como dicen antes de la vida galante que le están empezando a sacar cualquier cantidad de trapitos al sol ¿no? entonces este que no tiene ningún tipo de formación política diplomática etcétera etcétera nada raro cuando este cuate se dé la implosión ¿no? y eso fue en el cual entonces Benjamin está hablando de eso ¿no? bien acontece un movimiento de Bolsonaro el movimiento medicinámico que pone en crisis completamente este tipo de sentido y aparece en otro sentido en otro aspecto o sea la historia no tiene un sentido eso quiere decir que en última instancia al final no se impone esta visión de la historia sostenida sobre este tipo de situaciones vio acontecimiento ¿no? entonces ahora podemos tematizar porque hubo alguien que se puso a pensar con sentido desde esa perspectiva entonces podemos pensar la posibilidad de elaborar otra visión distinta de lo que sea la historia entonces la única historia no es el modo como es que historiográficamente ha producido la modernidad no solamente acerca de Europa sino acerca de toda la realidad como esta visión que en el tercer mundo entonces decir país de primer mundo tercer mundo en última instancia nosotros somos de tercera eso quiere decir ¿no? ahora el problema es somos y hay gente que lo cree por eso hace todo lo posible por aparentar ser de primero y o de primer mundo ¿no? o todavía toda la plaza de liberación termina por ser un sublime pero siempre trágico mesialismo pesimista desdotado tendrás razón Habermas cuando escribe esta cita de Habermas es del discurso filosófico de la modernidad este servidor lo ha trabajado a fondo este librito entonces mi contradiscuso de esto se va a llamar el discurso ideológico de la modernidad entonces como subtítulo se va a llamar pensar Habermas contra Habermas ¿no? por sus mismas hipótesis con sus mismas hipótesis el tipo se viene abajo es una ingenuidad impresionante ¿no? aquí se ve muy bien lo que dice Hinkielandre ¿no? el pensamiento moderno es una sistematización de prejuicios europeos o sea no sé si a mi familia me dicen no es por asiento de puros prejuicios y aquí es donde se ve muy bien todo eso y el tipo no se da cuenta ¿no? es un etnocentrismo ingenuo impresionante entonces dice Habermas y está en el discurso filosófico de la modernidad la concepción anti-evolucionista de Benjamin bueno la modernidad piensa de que todo está en permanente evolución ¿no? en el sentido de que antes existía todo en bruto y poco a poco por evolución ahora todo es más fino más sofisticado en última instancia para bien y o para mejor o para más superior ¿no? la modernidad tardía ya no el capitalismo tardía la modernidad tardía ¿no? fines del siglo XX y este siglo XXI está demostrando de que el discurso revolucionista es una literal falacia ¿no? que ni el capitalismo es lo más superior ni es lo mejor sino que es lo peor o sea peor de lo que Marx inclusive digamos pudo haber diagnosticado en el capital y la modernidad como civilización ya está claro es anti-humana o sea siempre vamos para mejor no estamos esto para peor y quien se da cuenta el primero que se hace cuenta de esto es Benjamin ¿no? o sea no hay evolución entonces Habermas sigue creyendo en que hay evolución la concepción anti-evolucionista de Benjamin es muy pesimista a la hora de injustizar la probabilidad de que estas incursiones puntuales que minan lo siempre retornante igual puedan unirse en una tradición y no sucumbir en el olvido pregunta ¿el pesimismo es respecto de la modernidad o respecto de la humanidad? Habermas confunde a la humanidad con la modernidad porque para él no existe más humanidad que la moderna es la única forma de la humanidad la humanidad la azteca por decir es pre-moderna para Habermas ¿no? o sea no vale no cuenta ¿no? entonces como él cree en el ser humano e identifica a la humanidad con la modernidad entonces tiene que creer en la modernidad este servidor no confunde a la humanidad con la modernidad yo creo en la humanidad y esto no quiere decir que cree en la modernidad es más la modernidad es anti-humana entonces creer en la humanidad quiere decir no creer en la modernidad en este sentido no soy pesimista del ser humano pero soy no solo pesimista sino crítico de la modernidad ¿si se entiende? entonces aquí hay una confusión de la humanidad con la modernidad que la única forma de humanidad es amoderno y que todas las otras humanidades son inferiores en el sentido de premodernas ¿si se entiende? y de que si son humanas o que si tienen algo de humanidad es porque están encaminadas en última instancia a ser como la moderna ese es el diagnóstico de Habermas la página 334 Benjamin o Alter Benjamin concibe en efecto la historia como atravesada por dos flechos siempre en tensión la primera es la del tiempo histórico cotidiano continuo vacío cuantificable lo siempre retornante de la mera sobrevivencia de la reproducción de la ley y el mito de la dominación del sistema que tiende ya a la felicidad como si todo ya estuviese dicho como si todo ya se hubiese saldado cuentas y no habría nada más que seguir con lo que hay o con lo que es ese es el prejuicio que está detrás de una sociedad con pretensión solamente tecnificante y o administrativa en el sentido de que por decir ya no hay nada más por qué luchar en el sentido de que todo por lo cual luchábamos ya está ¿no? por decir queríamos volar ya estamos volando y no sabíamos de la ronda de la guerra mundial es lo mejor sabiéndonos por decir queríamos navegar ya está queríamos movilarnos ya está queríamos comunicar ya está o sea ya está todo o sea no hay más ¿no? pero me va mal sí pero te va a ir bien si es que le echas ganas y no si tienes suerte y no o sea pero más allá de esto no hay eso quiere decir esta es la habitualidad de la cotidianidad que sepulta todo tipo de anero distinto del que es y o existe ¿no? entonces frente a esa fecha frente a esa línea frente a esa tendencia frente a esa inercia la segunda es la que atraviesa dicho orden de lo profano como el tiempo mesiánico que irrumpe que salta como lo nuevo como la creación y la redención o sea viene de donde menos se lo espera y tiene un sentido totalmente distinto al que se tiene previsto corta rompe la continuidad la habitualidad la cotidianidad sorprende sorprende de tal modo que la realidad aparece ahora de otro modo o sea la cosa había sido muchísimo más interesante de lo que en apariencia presenta digamos en este caso la modernidad en sus tesis de filosofía de la historia escribe enigmáticamente que la primera no tiene ninguna armadura teórica su procedimiento su procedimiento es aditivo en el sentido de que ya se ha definido todo ya se ha ya se ha conocido todo y por eso se puede catalogar se puede jerarquizar proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío ese el tiempo del sistema vigente esto es la modernidad produce una idea de tiempo una concepción de tiempo eso quiere decir y eso no es todo el tiempo o el tiempo sino que el tiempo es muchísimo más que la idea que de tiempo ha producido en este caso el sistema vigente en él acontece el progreso estábamos mal estamos estamos mejor y vamos para mejor en cuya mistificación no han caído solo los boicaces sino también los socialdemócratas y pone bueno los socialdemócratas era la izquierda marxista por decir de la década del 20-30 y en el tiempo de Habermas en la década del 50-60 se reconstituyen y quieren aparecer como alternativa y Düssel pone entre paréntesis y aún los marxistas vulgares creen en esa filosofía de la historia se parte de la colonialidad del marxismo del siglo XX consiste en haber caído en la filosofía de la historia que ha producido la modernidad o sea la burguesía o sea el capitalismo cita 259 esta es cita de Benjamin se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza ahora aquí hay que poner dominio subrayado entre comillas ¿no? entonces cuando hay más dominio eso es progreso o solamente hay progreso cuando hay más dominio ¿si se entiende? ¿no? o sea ser un dominador es ser un tipo progresista por decir ¿no? o sea ahora parece bien evidente pero antes no era así ¿no? querías estar progresando tenías el dominador o sea no hay no hay de otra se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza pero no se quiere reconocer los retrocesos de la sociedad porque cuanto más dominio hay más retroceso hay ostenta ya los rasgos tecnocráticos que encontramos más tarde en el fascismo el progreso tal y como se porfila en las cabezas de la socialdemocracia fue un progreso en primer lugar de la humanidad misma en segundo lugar era un progreso inconcluible pasaba de ser en tercer lugar esencialmente incesante comentario de Aduce el pensamiento crítico de Benjamin parte de este supuesto el sistema vigente para negarlo desde la víctima lo que le permitirá pasar a una reinterpretación total de la historia ¿no? y por eso es que fíjense la introducción de la ética de la liberación esta ética de la liberación es posible gracias a una reinterpretación de la historia si es que no tenemos otra visión de la historia estamos perdidos entonces la historia que ha producido la modernidad es por ser eurocéntrica elenocéntrica elenocéntrica quiere decir acá pone como centro y origen a Grecia para poder desarrollarse ella y justificarse posteriormente a Europa como centro y origen de la civilización actual ¿no? entonces para que eso sea posible produce su propia visión de la historia y cuando esa visión de la historia lo eleva al plano de la filosofía produce su propia filosofía de la historia y cuando hace su filosofía de la historia justifica argumentativamente un tipo de sentido de la historia y esto lo hace en el siglo XVII y XVIII termina de consolidarlo en el siglo XVIII ¿cuándo? fíjense esto empieza inmediatamente después de la revolución francesa y ha existido un corte en el tipo de relación que los franceses tenían con la realidad y con la historia porque hasta antes de la revolución eran constitutivamente monarquicos entonces destruyen esa forma de relación política con la realidad de siglos ¿no? y aparece la posibilidad de una forma de vida no monárquica si en este caso digamos burguesa ¿no? entonces desde la revolución francesa hasta después de Napoleón todavía se está discutiendo fíjense 1779 ¿no? la revolución francesa ¿no? principios del siglo XIX siguen discutiendo el sentido que produce acerca de la historia este tipo de acontecimientos políticos ¿no? después de la revolución francesa está apareciendo ya el fenómeno de ¿cómo se llama? Napoleón porque con Napoleón termina de aburguesarse pero Napoleón todavía tiene conciencia monárquica ¿se acuerdan que él todavía quiere ponerse como emperador ¿no ve? quiere hacer una restauración monárquica ¿no es cierto? pero la gente que lo está soportando ya tiene conciencia burguesa entonces se está discutiendo ¿no? qué tipo de forma de vida en este caso política es ideal para la Francia desde entonces si la antigua o monárquica o la nueva o burgués se da una distribución relativa al sentido de la historia y el sentido de la historia está determinado por lo libre que es la libertad es digamos de los emblemas máximos con los cuales surge la revolución francesa entonces hay una distribución relativa al contenido de libertad de los antiguos y el contenido de libertad de los modernos entonces se da antes durante y después de la aparición de Napoleón porque el fenómeno de Napoleón no dura un año dos años tres años no es hasta la década del 20 más o menos del siglo 19 después de ello inmediatamente tiene entonces la discusión de los románticos bueno en qué periodo de la historia estamos y se dan cuenta que para la nueva situación no hay historia no hay la visión de la historia entonces hasta antes de los románticos la visión de la historia dice de que la humanidad como humanidad aparece la que se conoce en occidente aparece en Egipto africana es el modelo antiguo de historia reconocido inclusive por los griegos todos los griegos se inspiran en las instituciones egipcias y fenomenicas y es el momento cúspide del esclavismo entonces dicen los románticos especialmente alemanes tenemos que inventarnos otra historia y entonces cuando deciden producir el nuevo modelo o la nueva visión de la historia oportuna de la vez aparece Grecia como el origen de la civilización ¿no? principios mediados del siglo XIX imagínense entonces producen su propia filosofía de esto entonces ahora para la nueva visión de la realidad nosotros no podemos partir de la misma visión que de la historia ha producido en este caso la modernidad necesitamos otra visión de la historia otra filosofía de la historia y por eso es que dice la introducción lo que hace es justamente producir eso si ustedes no tienen esta otra visión de la historia van a recaer en lo mismo ¿si se entiende? solamente después de eso es posible el dulce de esto y el dulce le aparece este problema en 1992 con el librito el encubrimiento del otro ¿si se entiende? y este servidor así como esponjita y yo lo lo de esto así empezó a trabajar inmediatamente necesitamos ver la historia de otro modo para tener otro tipo de visión de lo que sea la historia entonces quien el primer cuate que tiene conciencia de esto es Walter Benjamin sus especies relativas a la historia es justamente eso y ahora estamos en un momento en el cual cuando fíjense es un momento en el cual en el caso de Benjamin aparece como disrupción fuerte en el escenario los momentos de origen proletario y después de 1992 los pueblos originales tienen otra visión completamente distinta de la historia a partir de lo cual podemos producir otro tipo de visión de la historia y todavía no lo hemos hecho porque todavía no conocemos cómo es que se miraba la historia al respecto entonces cuando se parte de este tipo de visión de la historia ahora si que bueno que nosotros no tenemos historia porque no nosotros tenemos historia que no nosotros tenemos esta historia de dominación barbarie y obisem entonces no puede ser deliberación si es deliberación no puede ser este tipo de historia lo necesitamos producir inclusive otro tipo de contenido de lo que sea la historia si se entiende no y los lectores de benjamin los biógrafos de benjamin no se han dado cuenta de esto estoy yendo y eso y tengo una biografía de benjamin que ha sido publicada en 2017 no se dan cuenta de eso siguen presuponiendo a la visión que la historia ha producido la modernidad y al interior de ella la ubican a benjamin y benjamin estaba fuera de eso por eso la idea del tiempo mesiánico es muchísimo más compleja de lo que dicen los teóricos del tiempo mesiánico en mi opinión agarra no tener la mano se monta idea de esto ni como se llama el francés badiu todavía no he revisado lo que dice tal vez al respecto y eso que él es de tradición judía pero aquí el problema es que cuando está hablando esto benjamin está pensando de no de la tradición talmúdica judía está pensando desde la perspectiva de la tradición cabalista o sea mística de la historia y es una posición distinta y nuestros pueblos son bien místicos no son nacionalistas tienen otro tipo de visión y o sentido de lo que sea la realidad la clase que lucha estoy leyendo la cita de la 261 sigue siendo de benjamin la clase que lucha que está sometida es el sujeto mismo del conocimiento histórico en Marx aparece como la última que ha sido esclavizada como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de las generaciones vencidas entonces aquí el problema es agarrar la perspectiva no del vencedor sino de los vencidos de los que así entre comillas entre comillas vencidos ahora que tengo una cita de Marx que estoy como se llama repensando mucho entonces dice Marx en apariencia aparentemente han vencido pues de hecho no así dice Marx formalmente es la palabra que utiliza Marx formalmente han sido vencidos pero de hecho no esos son los polos originarios hasta el día de hoy siguen viviendo y coleando formalmente esto es una ética de la liberación o una política de la liberación sin el sujeto de la liberación es nada no si ustedes quieren pensar por problemas liberadores ¿cuál es su sujeto? lo primero que tienen que preguntarse es eso ¿no? y eso no está en los libritos está ahí no las calles en las carreteras no está donde se produce este tipo de acontecimientos esta es la siguiente cita quien hasta el día actual se haya llevado la victoria marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los cadáveres que también hoy yacen en la tierra son digamos los triunfadores y los dominadores entonces reconstruye la historia desde los vencidos dice Duce 267 sigue siendo cita de Benjamin significa adueñarse de un recuerdo tal y como se ilumbra en el instante de un peligro ¿no? entonces hay ahí una memoria contenida en todos los pueblos negados sistemáticamente por la modernidad y o el capitalismo ahí está ahí hay que apropiarse de eso entonces dice Ernst Bloch ¿no? apropiarse de ese contenido es dotarle de sentido perdón de otro sentido no solamente a la memoria sino a la historia solamente cuando nos apropiamos de lo que de utópico estaba contenida en esas luchas cuando hacemos eso es cuando el contenido por lo cual luchamos recién tiene sentido en la historia ¿si se entienden? o sea no luchamos porque queremos luchar luchamos ¿no? no solamente con los que han luchado sino por lo que ellos han luchado por lo que ellos han luchado nuestra lucha tiene sentido de lo contrario carecería de sentido y eso es aquello que le da contenido que le da contenido quiere decir que le da sentido y entonces aparece otro sentido totalmente distinto al ser y al estar de la habitualidad de la cotidianidad que ha producido la modernidad significa adueñarse de un recuerdo ¿no? y no es una mera rememoración sino es un hacer presente lo que estaba sepultado en el pasado porque lo que estaba en el pasado no es una mera cosa vuelvo al principio de la clase no es un mero ente son es un contenido informativo es una energía que la puedo retrotraer de la cual no solamente la puedo actualizar en el presente sino de la cual nos podemos realimentar para dotarnos de otro sentido para que tenga otro tipo de contenido y de sentido la has delitado entonces ahora dice al materialismo histórico la discusión es relativa a que es aquello que es materialismo le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro en los grandes momentos de crisis es donde eso aparece y en esos momentos de crisis me alimento de eso cuando le doy importancia a eso cuando recupero eso o cuando pierdo eso que es cuando no solamente aparece sino que echo la vista gorda por decir no eso no vale ¿no? la tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos o sea no hay una normalidad todos los días dicho en lenguaje mexicano todos los días el capitalismo y la modernidad están chinga queridos todos los días todos los días para ver cómo nos vencen para ver cómo nos vencen y frente a eso nosotros ¿qué hacemos? para ir más allá de ellos ¿sí se entiende? esa es la actualidad de Benjamin y el pensamiento crítico en mi opinión es posible que esté equivocado pero hasta donde estoy trabajando todavía no se han apropiado de lo que de revolucionario y crítico tiene Benjamin es poderosísimo pero hay que unir ¿no? como se llama a Bloch con Benjamin yo siempre digo un movito revolucionario que no tiene utopía y mística no es revolucionario y eso es Bloch y eso es Benjamin y los dos casualmente qué casualidad parten de mar bueno compañeros se nos acabó el tiempo nos quedamos acá y continuamos acá está interesante esto ¿no? ¿no?